Hola mi familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, a nuestro canal. Yo soy Anais y ustedes ya están viendo el canal de hoy Spanglish y todavía no se han suscribido a nuestro canal. No se olviden de suscribirse presionando esa cajita roja que dice subscribe, suscríbete para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish sigue, 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 sigue creciendo, así despacito como va creciendo, pero que siga creciendo. Anyways, ¿cómo están? Feliz, feliz viernes. Hoy es viernes en mi mundo. Perdón, es que estoy arreglando todo porque ya voy un poquito trazada a recoger a Isla porque sale a las 11 y media y son las 11 y 25. Pero lo bueno es que estamos como a dos minutos de la escuela. Hola, ¿cómo se la pasaron este fin de semana? Cuéntenme abajito qué hicieron, qué hicieron este weekend, cómo se la pasaron, así con frío, con calor. Aquí les digo que aquí donde estoy yo, el weather, el tiempo no está tan feo. Siempre dicen que va a llover, pero es que nunca llueve como lluvasal. No, es una gotita de agua and that's it. Y no está tan frío. Ahorita está a 51 grados, está bonito el día, nubladito. It's okay. I like, I like. Pero sí, vamos a ir a recoger a la isla. Y hoy me van a acompañar conmigo, van a ir conmigo a llevar a Matías al doctor. Va para el pediatra porque hoy le toca su chequeo. Ya de los ocho mesecitos, ya le toca y yo creo que hoy le van a poner vacuna. Voy a tratar de grabarles ahí adentro, pero yo soy muy, muy tímida en esto de grabar en frente de otras personas. Pero voy a tratar, a ver si puedo esconder la camarita ahí. También quería decirles que muchas, muchas gracias a todos ustedes que nos apoyan, que apoya a la familia Spanglish en esto de YouTube. Muchas, muchas gracias. Se los agradezco. Como siempre les digo, nadie los pone a ustedes o nadie los obliga a ustedes que ustedes vean estos vlogs. Y ustedes escogen ver nuestro video y de mi corazoncito. Se los agradezco mucho porque yo sé que es muy, muy difícil esto de YouTube. Pero otra cosa que les quería decir. Ok. A mí no me gusta hablar mucho de cosas negativas en mi canal. No me gustan las cosas negativas. Pero esto yo ya lo tengo desde rato que me lo estoy guardando. Y siempre decía, no voy a decir nada porque no me gusta lo negativo. Yo soy muy positiva. Me trato de vivir una vida bien calmada, bien relajada, bien alegre, sin estrés. Trato mucho, mucho de no estresarme tanto. Pero esto lo he estado viendo que me está pasando mucho en mi canal. Y es que, ok. En noviembre del año pasado, yo miré, estaba chequeando como mis mensajes de mis... Estaba chequeando mis videos, mis mensajes de mi video y vi que estaba comentando y respondiéndole a ustedes a su comentario. Y de repente vi que alguien me dio un dislike en mi video. Que está totalmente, está totalmente bien. Porque a nosotros, nosotros no le podemos gustar a todo el mundo. Así no trabaja el mundo. Si el mundo trabajara así, ay Dios mío, este mundo sería muy, muy diferente. Pero no a toda la gente le tenemos que gustar. So, está totalmente bien que... A esta persona no le caigo bien. Porque yo soy la que es algo más... Este canal es familiar, pero yo soy la que lo maneja. Yo soy la que lo... Yo soy la que grabo videos. Yo soy la que piensa en cosas que hacer en este canal. Yo soy la que edito los videos. Yo soy toda. Todo lo hago yo. Entonces, está totalmente bien que a esta persona yo no le caigo bien. Pero de repente vi, me fui a mis otros videos y estos videos ya no tenían, nunca tenían dislikes. Y esta persona tomó el tiempo de su vida. No sé si esta persona tiene muchas cosas que hacer en su vida o tiene mucho tiempo libre. Pero tomó todo su tiempo de ir a todo mi video y le hizo dislike. Y les apuesto a que esta persona ni vio mi video. Yo sé que no lo vio. Entonces, yo me fui a Analytics y Analytics me dijo que la persona es de aquí de los Estados Unidos. Entonces, yo no sé por qué la gente hace eso. Entonces, de repente, así mi video... Siempre que yo subo un video, siempre me salían dislikes, me salían dislikes, dislikes. Entonces, la semana pasada dije, you know what, basta. Y puse mis likes y mis dislikes que no se miraran. O sea, los tengo como bloqueados. O sea, no se puede ver cuántos likes tengo, cuántos dislikes tengo. Entonces, desde ese día estoy viendo que todos mis videitos que subo no le dan dislike. O sea, yo no sé si a esta persona le gustaba que en mi video saliera que tenía un dislike. Pero yo no sé. Yo no sé por qué la gente es así. Por qué la gente tiene tanto odio. Si uno no conoce a esa persona. O si a esa persona no le gusta el video, por qué no salirse del video. Yo llevo mucho tiempo aquí en YouTube y nunca le he dado un dislike a nadie. Si no me gusta el video de la persona, me salgo y that's it. Pero por qué hacer esas cosas. Por qué no podemos todos trunfear en el toque de YouTube y todos ayudarnos y todos apoyarnos. Pero les cuento que eso estaba en mi mente y no les quería contar. Pero voy a ir a agarrar la isla porque ya salió. Ya estamos en el doctor. Van a chequear a Matías. Ya estamos esperando las vacunas de Matías. Todo salió bien. Pesa 17 libras. Está grandecito. Lo único que sus cachetitos. Él tiene enzima. Yo creo que sí se dice enzima. En sus cachetitos donde la piel se le pone bien reseca y roja. Y ahorita en el peor le está saliendo en todo su cuerpecito. Entonces le he mandado medicina. Para su carita y para su cuerpecito. Pero en todo eso solo estamos esperando las vacunas. Y ya nos vamos a ir de aquí, familia. Miren lo que necio. Matías. Mirenlo, mirenlo. Y le haitais. ¿Quién te está grabando? ¿Quién te está grabando? No. Puchis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!